Todo vuelve a comenzar Está bien, tienes razón, sí, me importa ¿Sabes cuál es la verdad? Espejito, espejito, ¿quién es la chica más linda del estudio? Te quiero ¿Qué? ¿Qué quieres? Mi plan tiene que ver con contratar a una actriz que aleje a Angie para siempre y que después lo deje pobre y abandonado Es el latido de tu corazón Quiero cantar este tema, la chica más maravillosa, más especial, Violeta ¿Te gusta o qué? No, pero si yo no lo conozco ¿Viniste a verlo? ¿Este payaso quién se cree? Soy el amor de su vida Sos terrible ¿Te tengo que decir algo? No sirve que me digas nada ahora porque fui yo la que tuvo que llamar ¿Quieres ser mi novia? Sabes que lo puedes escuchar Que no puedas conseguir Si soy un asalto A tu sueño, a tu colores, a tu colores, a tu colores y peores Somos amor, amor, amor y mi opción es el mejor Violeta Nueva temporada Estreno 29 de abril en Disney Channel